¡Te ayudé a limpiar! Con tu batita del kinder. Habíamos lima y mayonesa. ¡Pura grasa! Ya no hay batita. Es nueva. Pues se acabó. No siempre puedes, ma. Ay, Pili. Nuevo Ariel, ayúdame. Nuevo Ariel limpia mejor. Ahora su poder quita grasa penetra biológicamente en la mugre y manchas más grasosas para limpiar lo que otros no pueden. Pili. Estrellita en atrás, siempre puedes. Ariel puede. Nuevo Ariel limpia mejor que otros, porque Ariel es poder.